Música Hola, buenas. Además, esta noche vamos a celebrar la inauguración de la temporada de esquí en Sierra Nevada con la apertura del nuevo hotel Maribel. Y tenemos suerte porque ayer y hoy hemos tenido mucha nieve y la semana que viene también. El evento hay muchas sorpresas, va a haber todo un show, tenemos un DJ muy conocido que va a venir, sorpresa, tenemos castañas calientes, toda la decoración del lodge, va a ser una noche muy especial. Gracias, voy estilo apresquí. Gracias, os esperamos todos en diciembre en el nuevo hotel Maribel, que está al lado del lodge y es el nuevo hotel del grupo MCH Hotels en Granada, en la sierra. Tenemos que ir allá. Hola, buenas noches, aquí estamos en Puente Romano, estamos celebrando la apertura del hotel Maribel. Daniel Chamun, el propietario de Puente Romano, que es propietario del lodge en Sierra Nevada, ha comprado el hotel Maribel, que es al lado del lodge. Pues yo me voy a ir el viernes, la semana que viene, por la apertura del lodge. Voy a quedarme tres días, pues entonces vamos a celebrar, a ver, hay que esquiar el Maribel. Es el hotel, es el hotel como hermana, el hermana hotel del lodge. Pues, madre mía, eso ya nos va a gustar tanto, es un cambio, un poquito, también se puede hacer como spa, belleza y hay cositas como un desayuno con un fuente de chocolate y champán en el lodge, ojalá en el Maribel también. Pues entonces todo lo que necesitamos, vamos a ver a partir del fin que viene. Sí, claro, yo voy a esquiar así, así, ya lo tengo el pase para esquiar y ahí se puede hacer varias cosas, se puede visitar Granada y la montaña también se puede subir solamente para pasear, si alguien quiere esquiar, eso vale también para el snowboard, para varias cosas súper interesantes. En el lodge hay piscina climatizada, puedo abrir la puerta de mi pool suite por la mañana, salgo en bikini, por medio de la nieve me meto en el agua caliente y así, antes del desayuno, puedo nadar, es una meravilla, una meravilla, eso es lux, de lux, lux, lux. Y vamos a ver qué tal eso en el Maribel, ojalá nos van a ofrecer servicios iguales. Sí, vale, pues te veo ahí, ¿eh? Te veo, te veo ahí. En inglés. En inglés. Bueno, querida, esto es increíble. Entonces, ganaste el primer Oscar de la sede de la sede de abajo este año. Sí. Entonces, ¿cómo podrías, ehm, ya, trabajar mucho para ejercicio, para preparar para la sede de abajo, o cómo podrías manejar eso? Bueno, ya está aquí. Oh, fantástico. ¿Qué es su nombre? Eterius. Ok, ¿y estás de donde? En Ucrania. Fantástico, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Sabes esquiar? Sí, claro. El Oscar va a... Ucrania. Nos encanta el Hotel Maribel. Maribel, el mejor hotel. Maribel, el hotel. Amén. Amén. Como la tra caicia... La pre silla... Gracias por ver el video. 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 Gracias.